Una pilotadora en posición horizontal y otra en vertical, como veis tiene ahí lo que es el taladro para marrenar y está poniéndose en posición horizontal porque se la llevan, habían cuatro pilotadoras haciendo pilotes y ahora solamente hay una pilotadora, luego está aquí la grúa que es la que ha puesto en posición de vertical a horizontal la pilotadora y ahora está el camión poniéndose en posición para llevarse esa pilotadora, parece que se va a quedar solamente una pilotadora para hacer ese último pilote, estuvo dos días sin trabajar esa pilotadora y por eso va con retraso haciendo el pilote pero las otras tres ya se la llevaron con lo cual ya está barrenando ya los últimos metros supongo debe hacer unos niveles de 30 metros debajo del nivel del mar y como veis está ahí bajando, barrenando y hasta aquí nada más, sobre todo suscribiros al canal, compartid el vídeo, dadle un buen like, like, like